En la página web del Consejo de Medellín por estos días hay una convocatoria abierta para personas y entidades que trabajan por la divulgación de los derechos humanos, la divulgación social y la científica. Este premio se entregará cada dos años y se entrega en tres categorías, divulgación científica, divulgación social y divulgación en derechos humanos. Se trata de estimular a los comunicadores, a las instituciones, a las personas que realmente contribuyen desde el punto de vista de la comunicación y de la divulgación en artículos, en medios, a la transformación social, a la innovación. Y realmente en el tema de los derechos humanos que haga visible este trabajo en la ciudad y también el análisis de los problemas de Medellín, que también es bien importante, un análisis serio, un análisis que la ciudad premie la divulgación responsable. De esta forma, todos los comunicadores y medios de comunicación del país pueden participar en esta gran primer convocatoria, donde, como se dice, se pretende hacer visible el trabajo en estas tres categorías. La convocatoria empezó del 26 de septiembre y va hasta el 27 de octubre. En www.consejodemedellín.gov se pueden leer las condiciones. La otra gran convocatoria que se hace desde el Consejo de Medellín tiene que ver con la tradicional entrega de la Orquídea a Consejo de Medellín en sus diez categorías. Tradicionalmente, hace ya muchos años que en el Consejo de Medellín se entrega la Orquídea de Oro en diez categorías, muy importantes para la ciudad, porque lo que se trata es de estimular esos campos del arte, del trabajo, de la ciencia. Y son diez categorías en los que tenemos que ver, por ejemplo, mérito a defensores de los animales, mérito científico, mérito deportivo, mérito social, entre otros. Ese es un evento que ha cobrado mucho posicionamiento y tiene una relevancia muy importante para la ciudad y para el Consejo, porque yo soy una persona convencida, como concejal y en este momento como presidenta, que uno de las funciones o de los roles más bien que debe tener un Consejo de Medellín es visibilizar también las buenas prácticas, es visibilizar a estas personas, a estas instituciones que le entregan un aporte muy importante a la ciudad. Y esto se ha logrado ya por parte del Consejo de Medellín en la entrega Orquídea de Oro, que se hace tradicionalmente la primera semana de noviembre. Este año va a ser primero de noviembre, a puertas del cumpleaños de Medellín, que es el 2 de noviembre. Y es con ocasión precisamente también del cumpleaños de Medellín. Desde el año 1999 esta ceremonia se realiza en el recinto de sesiones y en un acto especial, con transmisión por Telemedellín, con jurado independiente que elige los diez ganadores, entre personas y entidades nominadas por los 21 concejales, se eligen a los mejores. El acto de gala, que se hace en el mes de noviembre, hace parte de las celebraciones del cumpleaños de Medellín. Este año la transmisión por Telemedellín será el 1 de noviembre desde las 6.30 de la tarde. ¡Gracias!